Hola, buenas tardes. Hoy le vamos a presentar un grupo de plantas perteneciente al género Dovialis. Son plantas en su mayoría nativas de Asia. Hay muchas especies. Nosotros en particular ahora manejamos tres especies de Dovialis. Dovialis ebercarpa, que es esta planta acá, que mide casi dos metros. Las hojas son muy lindas, muy llamativas. Después tenemos un Dovialis híbrido, que es este arbolito que ven, que es un Dovialis cruce entre Dovialis ebercarpa y Dovialis avicínica. Y el último Dovialis, que apenas van a percibir, es aquella plantita chiquitita, que es un Dovialis cafra, que es otra especie. Acá les vamos a explicar un poquito lo que es las características generales y después específicas de cada variedad. Esta es Dovialis. Las características generales de esta especie son que son plantas de crecimiento rápido, rápida fructificación. Esta planta acá, de Becarpa, tiene un año y medio a dos años, que es prácticamente nada. Está en una maceta de 15 litros, de muy común, está en muy mal estado, tendría que estar con un sustrato mejor. Pero bueno, la planta se desarrolló bien igual. Los Dovialis, en general, tienen las características de soportar muchos tipos de suelos. Son de crecimiento rápido. Y lo más importante es que soportan hasta menos 10 grados bajo cero. Pero son plantas originarias de climas tropicales, pero igual soportan bajísimas temperaturas. Y también el calor soportan, siempre y cuando tengan la cantidad adecuada de agua en el perfil. A ver, otra característica, a ver. Esta planta que tenemos acá se llama Dovialis ebecarpa. Es proveniente de Asia. Sus hojas son muy lindas. Que crece rápido. Y tiene unos frutos del tan poco más grandes que una uva. De un color rojo oscuro. Como verán acá. Son muy sabrosos. Este les falta un poquito madurar, pero estoy con miedo que los pájaros coman. Un rojo bien oscuro. Y su gusto... Su gusto es ácido, pero es muy similar a una ciruela. Es muy similar a una ciruela. Y es muy rico, es muy rico. Y tiene muchas vitaminas y antioxidantes. A ver... Acá tenemos el Dovialis híbrido o abrigo tropical. Que recién está fructificando. Tiene pequeñas frutitas. Pero también tiene un año y medio aproximadamente. Y está en una maceta de 15 litros común. Pero tiene una correcta fertilización y tiene el hidrogel para soportar más la falta de humedad. Con eso retiene más agua al suelo. La característica de las hojas son prácticamente lo mismo que el Dovialis hebecarpa. Tal vez un poquito más chicas, pero no hay mucha diferencia. El Dovialis híbrido, la única diferencia es que las frutas son más anaranjado clarito. El hebecarpa es bien oscura. El híbrido a su vez es una fruta bien dulce. Su gusto es muy similar a un durazno. Es exquisito la fruta. Lo cual no hace que el hebecarpa sea feo. Solo que tiene otro sabor. El hebecarpa es más como una ciruela. Pero igual los dos son muy buenos y tienen muchos antioxidantes. Bueno, y por último, que prácticamente ni se lo ve. Está muy chico. El Dovialis cafra. Que acá les muestro. Tengo plantines. A ver. El Dovialis cafra. Este sí es totalmente diferente de las hojas. Son hojas chiquititas. El Dovialis cafra. Da... El Dovialis cafra. Da una fruta amarilla. Un poco más grande que una uva. Solo que es bien dulce. El gusto ya varía. Es un gusto diferente a los otros Dovialis. Pero es muy bueno. Y también soporta muy bajas temperaturas. Son frutas excelentes para tener en maceta. En pequeños espacios. Y con podas se las pueden mantener más chicas incluso. Lo ideal. Lo que yo recomiendo es un plantero con autopoda radicular. Eso es lo ideal. Así que esas son las tres primeras especies que poseemos por ahora. Ahora les voy a mostrar lo que es el Dovialis ebecarpa. Esta fruta igual está algo inmadura. Pero como les dije. Tengo miedo de los pajaritos. Miren como es. Realmente son frutas exquisitas. Es una lástima rotunda que no se conozcan. Vamos a ver. Ven como es la pulpa. La pulpa. Esta fruta en realidad está verde todavía. Le faltaba más. Aunque sea una semana. Pero tuve miedo de los pájaros. Es una fruta. Esta es una pulpa muy similar. Muy similar a una ciruela. O un durazno. Es casi la misma textura. Tiene unas semillas. Bien chiquititas. Que casi ni se la detectan. Pero otra característica de los Dovialis. Es que. Si uno hace la plantita de semilla. La planta puede salir masculina. Femenina o hermafrodita. Entonces esta es algo totalmente engorroso. Por lo cual lo que uno. Lo que se hace usualmente. Comercialmente. Es a las plantas que son hermafroditas. Que una. Que dan frutas solas. Porque tienen los dos. Sexo masculino y femenino. Esas plantas se les reproduce. Asexualmente por acudes aéreos. Como vieron en el Dovialis Cafra. Entonces si o si dan. Frutos solos. Eso es lo mejor. Y bueno. Ahora. Vamos. A despedirnos. Con una degustación. Realmente. Recuerda a un gusto. Alguna fruta con carozo. Muy muy. Exactamente. Yo diría igual a una ciruela. No le veo diferencia ninguna. Incluso la misma si es todo que una ciruela. Pero. Lo interesante. Es que los dos Vialis. No están absolutamente emparentados. Con los duraznos y ciruelas. Solo que el gusto coincide. Y son buenos arbolitos. Que producen mucho. A mí ahora. Esta es la primera fruta que me produce. Pero esta planta. Realmente está. Mal cuidada. Requiere. Requiere mejores cuidados. Esta planta la tenía medio abandonada acá. Porque no tenía espacio. Y. Son plantas que van al sol o media sombra. Lo ideal es al sol. Cuanto más soledad es mejor. Y bueno. Los dejo. Continuando con mi degustación. Y. De acá un mes. De acá muy pronto. Lo vamos a tener publicado. Junto a los otros frutales.